En 1960 ingresé acá al club, bueno, jugué hasta el año 1968. Siempre ganábamos y perdíamos detrás de un escritorio, lo perdíamos el partido. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene del equipo del club? Bueno, cuando jugaba Valgorria, Kispe, Suárez, ¿quién le habla? La verdad, Rodríguez, Ordoñez, Valenzuela, Romano, Oscar Díaz, Esparza, Vega, Tocini, Pascual, Acuña, Villagra. Esos son los mejores recuerdos de que se viajó a Buenos Aires en 1965. Hemos salido cuarto en el campeonato que realizó el club Boca Juniors de la ciudad de Buenos Aires. Yo jugué del año 62 hasta el 83, toda una vida, varios años, pasé buenas, como dice Esteban, y hay que olvidarse los malos momentos. ¿Qué significa que lo hayan invitado a participar de esta fiesta con Ortega, con Cabenay? Y para mí, me siento, principalmente, el almuerzo que tuvimos hoy, me encontré, porque yo pasé, por lo menos tres generaciones pasaron, que yo compartí con ellos, toda una vida. Haber iniciado en Jujuy, en Atlético Ledesman, de aquella época, y bueno, haber, no compartido, porque soy un poquito más grande que Ariel Ortega, él estaba en las divisiones inferiores todavía, en Atlético Ledesman. Nosotros terminamos nuestro contrato en el 89, en mayo del 89, y él creo que el año siguiente lo llevan a Buenos Aires, a River, Roberto Gonzalo. Y bueno, ahí hace la carrera que todos conocemos, exitosa, por cierto, y hoy venir a compartir con él este 75 aniversario del club, este cumpleaños número 75, yo creo que es un orgullo muy grande. ¡Gracias!